bueno buenas tardes buenas tardes amigos y lectores del proyecto y cuando compras nos encontramos aquí en el campo de fútbol arenitas y pues el ayuntamiento ha tenido a bien pues remozar de manera integral y pues estamos aquí con el director de servicios públicos y ecología karim dip lópez buenas tardes karim coméntanos de qué se trata de estos trabajos de remozamiento en el campo arenitas donde nos encontramos buenas tardes y todo este mira aquí estamos interviniendo por indicaciones del alcalde julian sacarias curi este en la rehabilitación del campo arenitas que ya tenía abandono en los últimos tiempos estamos haciendo trabajos de albañilería de pintura en nivelación del campo ha completado de arena se está rotulando de logotipos del ayuntamiento los baños se van a rehabilitar otra vez que tiene funcionales para los deportistas que vienen a sus familias ok cuando se iniciaron estos trabajos vamos a aprovechar a mostrar y vamos a avanzar aquí para las gradas y todo que comentanos un poquito cuando se comenzaron estos trabajos tiene aproximadamente como semana y media que se buenas tardes permiso se iniciaron los trabajos semana y media semana y media aproximadamente marchas forzadas acá tenemos a todo el personal de servicios generales trabajando estamos divididos aquí en el campo arenitas tenemos las personas en el muelle los muelles que se van a inaugurar el igual está recientemente este y tanto las porterías todo lo que son las gradas la techumbre la iluminación en que estado se encontraba este campo este así como que el abandono total no sea todas las rejas y como puedes ver aquí están todas dañadas hemos estado cambiando algunas unas se lograron recuperar para su mantenimiento pero la verdad si le hacía falta un mantenimiento integral a este campo que es lo que se está haciendo por orden del alcalde ok aquí este pues este es un campo muy conocido aquí hay varias ligas que mucha gente que viene a jugar no no van a poner pasto se conserva la arena verdad si se conserva lo que es de típico de progreso el campo arenitas entonces se va a conservar lo que es la arena se le trae su nivelación se va a hacer un cernido de arena en palabras para que se quite todo el exceso de una limpieza total de la arena exactamente piedras cristales lo que tenga para evitar lesiones igual es correcto para que igual podamos igual a nivelación porque pues estaba un poco así como que un lado más alto que el otro y pues eso afecta después a la larga los desempeños los partidos exactamente oye y coméntanos igual más entonces es gradas el campo los sanitarios qué más está haciendo aquí vamos por aquí para hacer una toma la caseta de los árbitros lo que viene siendo la cablería de la red eléctrica igual lo que está mal está cambiando estamos detallando las cositas que nada más se le daba una manita de gato ahorita vamos a profundizar un poco más el el mantenimiento ok aquí vemos el campo arenita se están también pintando todas las rejas verán si es todo el mantenimiento de todas las rejas tanto las rejas que cubre aquí a las gradas de la gente que viene a disfrutar los partidos para que no les den un balonazo muy bien cuando se inaugura este campo el próximo miércoles o reinaugura más bien la inauguración es el próximo miércoles el próximo miércoles prácticamente en el a unos días del informe del alcalde exactamente antes del informe ya debe estar entregado para la ciudadanía este campo ok cuántos espacios ya recuperaron Karim entre parques y campos deportivos aproximadamente tenemos un avance aproximado del 35% de todos los espacios de todos los espacios entre comisarías y el puerto de progreso y continúa por allá escuchamos había una queja por allá del parque Elba Griselda que varios de nuestros lectores nos enviaron fotografías y todo el alcalde nos comentaba hoy en la mañana que también se va a atender ya te dieron instrucciones por allá en eso estamos en pláticas de eso para ver en qué momento vamos a intervenir de hecho ayer en la noche pasamos y si cuenta con la iluminación y todo pero si le hace falta meterle así como le estamos metiendo a todos los parques mantenimiento mantenimiento integral mantenimiento integral pues ahí está que lo escuchen por ahí el parque Elba Griselda también le va a tocar como le va a tocar a todos los espacios del puerto bueno ese es el proyecto del alcalde Julián Escarilla es darle su mantenimiento integral a cada uno y no olvidarnos de los parques porque una cosa es darle mantenimiento pero pues no los dejan no los dejan en el olvido y se vuelven a dañar entonces siempre les pedimos que los cuiden para que sea el mantenimiento un poco menos se prolongue para que se prolongue un poco más el tiempo de vida de los espacios públicos bueno y aprovechando también que estamos aquí en el campo Arenitas platícanos un poco de lo que se está haciendo pues aquí en la calle 72 que pues como vimos ayer en las redes sociales mucha gente compartió las fotos de los alumnos del Cobay caminando dentro del agua la lluvia estuvo verdaderamente fuerte el día de ayer ¿qué se hizo el día de hoy aquí en esta calle que se inunda tremendamente? pues se le ha estado dado mantenimiento constante sobre todo estas calles principales se han desasolvado los pozos tres a cuatro veces durante este año de trabajo y hoy en la mañana personal de la dirección vino a realizar limpieza exhaustiva en lo que son las rejillas y los pozos de absorción y así como pueden notar ahorita se sigue trabajando en esta parte para evitar por otra lluvia evitemos allá el encharcamiento de nuevo ok entonces allá está trabajando el personal por ahí pueden ver la maquinaria allá al fondo están desasolvando los pozos están haciendo la limpieza de rejillas ya no está encharcada la arteria y pues es un trabajo que van a mantener continuamente igual está en análisis hacer más pozos ¿verdad? para que se absorba más rápido el agua en ese tema está el alcalde en esos momentos está viendo de qué manera se podría evitar esto que siempre ha ocurrido en estas calles ok sale muy bien Karim vamos a acercarnos por allá para ver los trabajos que se realizan en la esquinita porque por aquí no se aprecia mucho como dice el director de servicios públicos pues el alcalde va a atender va a atender esta situación en la calle 72 ya están aquí realizando desde temprano los trabajos de limpieza y desasolve aquí podemos ver ya no está tan encharcado como el día de ayer que realmente estaba imposible los estudiantes pues caminando dentro del agua eso es algo que históricamente muchos de nosotros recordamos veníamos al cobay y nos íbamos dentro del agua nos mojamos por completo y pues ahorita nuestra petición de los ciudadanos el alcalde pues está ya estudiando la situación para que se perforen más pozos y la absorción del agua cuando haya lluvias muy fuertes pues sea mucho más rápido y no cause estos problemas a la ciudadanía como nos comentaba aquí el director de servicios públicos y ecología Karim Di López pues esos son los trabajos que se están realizando en estos momentos aquí en la calle 72 igual están realizando trabajos allá en la zona del muelle Chuchulú del muelle Chelen que igual se van a reinaugurar van a entregar esos trabajos también el campo arenitas a marchas forzadas como dice Karim Di para ya ponerlas al servicio de la ciudadanía nuevamente gracias a todos sigan aquí en la señal de Proceso y Chuchulú y Chuchulú y Chuchulú y Chuchulú y Chuchulú Gracias.